Que has dejado de amarme, y no sientes besarme, yo no comprendo. Que de mí te cansaste, que otro amor encontraste, yo lo comprendo. Porque todo en la vida, aunque sé que lastima, lo que empieza termina. Y no tengo derecho, de engrillarte a mi lecho, aunque sangre mi herida. Haces bien el marcharte, para qué complicarte, yo lo comprendo. Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo. Pero como le explico a mi corazón, cuando extrañen las noches, tu piel, tu voz. Y latiendo pregunte, ¿por qué razón, tu de mí te alejaste? Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte con otro amor. Que te dio lo que ya no te diera yo, que fallé como amante. Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte con otro amor. Que te dio lo que ya no te diera yo, que fallé como amante.